Si amigo, si tu me sigues en las redes sociales sabras que mi piton bola tuvo huevos, pero Antes de pasar a como los recolecte y todo esto, bueno primeramente te voy a contar como paso todo Primero que nada aquí puedes ver a mi piton bola hembra en Chihet Ghost Esta yo la reproduje con una pastel, una pastel primeramente copulo una vez con la pastel Pero después pensé meterle un macho cinnamon y le metí a ese macho cinnamon como unas 6, 7 veces copularon Entonces la verdad es que no estoy seguro si con la primera vez que haya copulado el pastel Pues vayan a salir pastel con enchi o vayan a salir en realidad cinnamon con enchi Pero bueno, aquí está ella Un día en la noche llegué tranquilamente de trabajar y miren lo que había puesto Si, había puesto un huevo, estos huevos se les llama slug ¿Por qué? Porque estos huevos no sirven, no son fértiles Incluso podemos notar esa forma tan extraña, tan alargada que tiene Y por eso pude saber que era un slug De todas maneras yo lo dejé un ratillo en la incubadora Pero pues no, obviamente no se hizo rapidísimo, se hizo feo, se hizo muy duro Entonces rápidamente vi que era un slug Lamentablemente después de que puso este slug Pasaron varias horas y no puso ni un solo huevo más Entonces me la iba a llevar al veterinario Pero ya era noche igual dije pues hasta mañana temprano O mañana llegando del trabajo Pero pues en la mañana cuando desperté Oh vaya sorpresa amigos Tenía todos los huevos ahí Incluso seguí una recomendación de mi amigo Max de Reptil Woman Me dijo ponle una caja de zapatos para que pues a lo mejor esté un poco más oscuro Más húmedo, a lo mejor así los pone Se la puse y sí, la verdad es que así puso los huevos Fue un poquito pues peligrosón sacarle los huevos Obviamente es una pitón bola, no es que me vaya a matar con una mordida No es como una retic o una burmés Pero de todas maneras tuve que primero sacar a mi pitón bola Obviamente me ayudé de las pinzas Todavía no compro un gancho Normalmente pues con las pitones bola no lo ocupas Entonces no lo he comprado Pero yo creo que ya lo voy a comprar Es muy, muy útil Y pues le saqué los huevos Tuvo seis hermosos, hermosos huevos Ahí ustedes los pueden ver ¡Gracias! 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 Obviamente yo nunca había quitado unos huevos de pitón bola a ninguna serpiente Pues si fue un poco complicado, aparte los huevos como que se pegan un poco Entonces pues queda el miedo de que no se haga bruscamente, de no voltearlos porque el embrión se puede separar del huevo Entonces pues siempre está esa preocupación latente, la verdad es que si lo hice con el mayor cuidado que pude La verdad si estaban ya bastante pegados, muy probablemente los tuvo en la madrugada Yo los vi como a eso de las 7 de la mañana aproximadamente Pero miren que chulada de huevos, que bonitos están La verdad es que no se, me sorprendió mucho, me gustaron demasiado Y bueno pues después de sacarlos ahora si se fueron directamente a la incubadora que ya había hecho con el amigo Max Aquí arriba les dejo el video si no han visto como la hice, fue una incubadora muy barata, muy fácil de hacer y muy funcional Entonces acá arriba les dejo el video Y bueno pues aquí están los huevos, esta es la incubadora que tenemos La que hicimos en un video acá arriba lo pueden ustedes checar No es tan bueno estarlos checando y checando y checando los huevos Ni siquiera están los agarrando porque podríamos desprender el embrión y eso podría hacer que murieran los huevos Lamentablemente los acabo de checar y hay dos huevos que pues ya prácticamente ya bailaron Adiós hay que sacarlos de la incubadora Vamos a hacerlo con cuidado Miren amigos aquí están Este es el topper, aquí está el sustrato, la rejilla Les voy a enseñar unas fotos de como empecé a incubar Lamentablemente lo hice pues algo mal, la verdad no les voy a decir que no, estuvo un poco mal La verdad es que cometí el error de no haberle puesto desde el principio el sustrato Y lo mejor es que los huevos después de 12 horas de haberlos puesto la serpiente Ya no estarlos moviendo, tal vez hasta 24 horas pero no más Entonces miren vamos a, voy a abrir aquí Pueden ver aquí claramente la temperatura, la humedad Estaba en 99, obviamente empieza a bajar rápidamente porque pues le quite la tapa Miren aquí pueden ver estos huevos, están bien, se ven un poquito arrugados Por el hecho de que perdieron un poco de humedad Estos igual, este prácticamente se ve mejorcito Pero miren estos dos ya, ya están bien enlamados, es obvio que ya murieron Entonces pues no queda de otra más que sacarlos Ahorita les vamos a hacer la prueba para que vean que ya no son fértiles Que estos huevos pues ya lamentablemente están muertos Y eso se puede ver de una manera bien sencilla Pasándoles una lámpara por atrás se deben de ver muchas venas Estos ya no tienen venas, ya no se ve nada por dentro A diferencia de estos, estos si tienen venas Como pueden ver ya apagamos todas las luces para que podamos ver Si estos huevos que están aquí dentro de la incubadora que no están enlamados Todavía tienen venas, vamos a hacerlo así Este, apaga la luz porfa Y vamos a checarnos Miren amigos, ahí se pueden apreciar esas venas Incluso ya se alcanza a ver la forma de la serpiente Ya se está formando Ahí se alcanza a ver como una S Estamos bastante felices Ya ahí la llevan estos huevitos Vamos a ver otro Miren amigos, aquí se ven Las venas Incluso igual este ya se está formando por acá Ya se está formando la serpiente Acá se ve Ahí se alcanzan a ver muy leve Pero ahí se alcanzan a ver Esas venas Que son las que estamos buscando Súper importante no girar los huevos En la misma posición que los agarramos Así mismo Pues debemos de De volverlos a colocar Miren Ahí se alcanzan a ver claramente Ahí se alcanzan a ver las venas también Y ya la serpiente también se alcanza a ver Miren amigos Aquí No sé si alcancen a ver Aquí está esta marca De acá a acá Por acá Y ahí se está formando la serpiente Así es que es algo Muy muy bueno Y este igual Miren amigos Ahí se ven las venas Y ahí se alcanza a ver Ya la serpiente Hasta se está moviendo Veanla Miren como se mueve Que hermoso Ya se mueve Ya es vida Ya es vida amigos Así es que Pues vamos a cuidar muchísimo A estos Cuatro huevitos Que quedan Pues son poquitos Pero no importa La verdad es que Es un gran logro amigos Vamos a cuidar mucho Estos huevitos Como pueden ver Ya bajó bastante la humedad La temperatura está bajando Así es que vamos a dejarlas En paz Y rápidamente Vamos a checar ahora Los dos Que están enlamados Solamente para confirmar De que ya no tienen vida Ya no Ya no sirven Esos huevos Vamos a apagarla Ya lo que se ve En lugar de venas Son como Unos No sé Puntos rojos Miren Esos puntos rojos Pues claramente Es la muestra De que las venas Pues ya se rompieron No pudieron lograr Pues lamentablemente El nacimiento De estos huevos Miren No sé Que tan bien Se alcance a ver De este lado Todavía hay Pues una vena Que Ya no sé Este Pues lamentablemente Se ve como ya rota A pesar de que Si se ve la línea Aquí Pero ya se ve Con sangre Por dentro Entonces esto Muestra claramente Que ya Este huevo No tiene vida Y este otro Pues está todavía Más ya enlamado Miren Este se ve Un poco más claro Ahí se alcanzan A ver como venas Rotas Entonces pues lamentablemente No 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 llegó A su término No se le ve Ninguna forma De alguna serpiente Ni nada Como a los otros Que se les alcanzaba Se les alcanzaba A ver la forma De la serpiente En este caso Pues no es así Esas partes oscuras Que se ven Solamente Solamente son Las partes Como más gruesas Del huevo Pero pues ya no No se formó Nada amigos Entonces pues Ni modos ya Estos Estos huevos Murieron Entonces pues Hay dos pérdidas Lamentables Pero bueno Pues hay que seguir Echando Muchas ganas A los que Pues pronto Pronto ya vienen Espero que les haya gustado Este video Ya saben Dejen su like Suscríbanse Esperemos muy pronto Enseñarles Como nacen Estas bonitas Bonitas Pitones bola Aquí en el hogar Van a ser las primeras Ya tenemos Otra pareja Casi en copula Y ya la hembra Está en ovulación Esperemos que pronto Copulen Para poder tener Otra apuesta igual Y bueno pues Muchas gracias De verdad Por el apoyo a todos De verdad Muchas gracias Y como saben Pues cuídense mucho Pero cuiden más A sus reptiles Nos vemos en un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!